Bueno, en este momento la Secretaría de Salud Municipal ya activó su plan de contingencia para pólvora, que va hasta el 14 de enero. En este momento pues estamos trabajando fuertemente en la campaña Píntala Sin Pólvora, también en articulación con la Secretaría de Salud Departamental y desde luego pues con todos los centros municipales como ICBF, Policía Metropolitana de Popayán, Secretaría de Gobierno, donde hemos estado pues articulando todas las acciones para poder llevar a cabo los operativos. Hay que recordar que en este momento tenemos un decreto que prohíbe la venta, la comercialización, el almacenamiento y el transporte. Entonces la Policía Metropolitana va a estar encargada de los operativos y la Secretaría de Salud va a estar encargada directamente de todas las campañas de prevención pues que se generan para esta época navideña. Gracias a Dios en este momento no tenemos reporte de quemados, sin embargo pues les pedimos que no utilicen este tipo de artefactos porque pues causa lesiones principalmente a los niños y a los adultos mayores, además también por nuestras mascotas. Es indiscutible el daño que les hace a su salud y también pues el daño que le hacemos al medio ambiente. Considero que podemos disfrutar estas fiestas navideñas sin tener que utilizar pólvora y que pasemos unas fiestas muy felices y muy tranquilas en compañía de nuestra familia. Pues estamos esperando que por fin podamos entrar con cero quemados para el municipio de Popayán y también para el departamento del Cauca. Es innegable que el municipio de Popayán es el que más quemados pone en las cifras estadísticas que genera el departamento. Entonces ya que estamos trabajando en articulación departamento-municipio esperamos que esta vez Popayán ponga el ejemplo y no tengamos quemados ni tengamos dificultades en estas épocas de sembrines. Recordemos también que cada vez que hay un niño quemado se activa la tuta con bienestar familiar, Secretaría de Salud y Policía y que esto puede tener graves sanciones. En esta temporada apaga la pólvora, no más niños quemados con pólvora, los animalitos no quieren la pólvora y el medio ambiente grita. No más pólvora, vamos a celebrar sin pólvora, reuniones y licor no van con pólvora, yo quiero jugar sin pólvora, la vida debo valorar. No más pólvora. Yo compraba cada año la pólvora, no ponía atención cuando hablaban de pólvora, yo prendía y prendía la pólvora, ahora no tengo manos gracias a la pólvora. Vamos a celebrar sin pólvora, una campaña de la Secretaría de Salud, Alcaldía de Popayán.